Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era él de madrugada cuando todavía estaba muy oscuro Jesús se levantó salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar Simón y sus compañeros lo fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron todos te andan buscando él les dijo vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio pues para eso he venido y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios palabra del Señor todo el mundo te busca en la vida de cada día tenemos más o menos organizada nuestras jornadas y nuestra relación con el Padre Dios hoy en la liturgia de la palabra se nos presenta cómo era la jornada de Jesús comenzaba de madrugada con la oración en comunión con el Padre y Jesús sacaba en ese encuentro la fuerza para anunciar la buena noticia para sanar a los enfermos después de acogerles con afecto dialogando con ellos y sobre todo para mantenerse firme ante la tentación del mal y no sucumbir a un falso mesianismo anunciar de bal del evangelio es ser consciente de la inmensa tragedia humana y llegar a ella vestidos de la palabra de Dios que nos toma como somos incluso llenos de debilidad como Job porque hay de mí si no anuncio el evangelio Jesús aprovechaba todas las ocasiones para predicar y dejar su evangelio a todas las gentes enseñando la verdad el modo de comportarse y de proceder ante las situaciones de la vida predicaba a tiempo y a destiempo como luego dirá Pablo a su discípulo Timoteo enseñaba la buena noticia libre de todo compromiso sin miramientos y así el evangelista Marcos nos relata en breve síntesis lo que era una jornada de Jesús después de llegar a Cafarnaúm se fue a la sinagoga para enseñar y escuchar los comentarios que de los textos sagrados hacían los doctores de la ley y concluido este cometido se dirigió a la casa de Simón y Andrés en compañía de sus otros dos discípulos primeros Santiago y Juan allí curó a la suegra de Simón Pedro que estaba con fiebre este milagro junto a otro que obró curando a un endemoniado en la sinagoga hizo que al anochecer de aquel día se arremolinara junto a la casa de Simón gran cantidad de gente con enfermos de lugar para que lo sanara de tal manera que Jesús realizó muchas curaciones y milagros Jesús sabía acoger a los enfermos con afecto y despertar su confianza en Dios perdonaba su pecado aliviar el dolor y sanar su enfermedad la actuación de Jesús ante el sufrimiento humano siempre será para todos nosotros el ejemplo a seguir en el trato a los enfermos porque la enfermedad es una de las experiencias más duras del ser humano no sólo sufre el enfermo que siente su vida amenazada sino todos los que comparten su vida desde el punto de vista más humano Jesús podría haber aprovechado esa circunstancia para atraerse la admiración de todos pero no era ese el modo de proceder de Jesús de tal manera que levantándose muy de mañana se retiró de entre la muchedumbre y se fue al monte para orar a solas hablar con Dios y oír su voz con frecuencia nos hablan los evangelios de la oración de Jesús a lo largo de su vida principalmente en los momentos más difíciles y sublimes de su existencia y cuando tuvo que tomar las decisiones más significativas e importantes y así se retiraba a orar en muchas ocasiones por ejemplo antes de elegir a los doce apóstoles Lucas 6 12 un momento fue también esta vez con sus discípulos más cercanos el lugar que Cristo eligió para orar antes de su transfiguración de lo que nos habla Lucas 9 28 al 29 Jesús oró al Padre con la institución de la Eucaristía Mateo 26 30 y antes de su pasión en el monte de los olivos Mateo 26 36 oró siempre que tuvo que realizar algún milagro importante como en la resurrección o vuelta a la vida de su amigo Lázaro de lo que nos hablan Marcos 7 34 y Juan 11 41 y en tantos otros momentos Jesús nos presenta así el valor y la importancia de la oración de modo que tuviésemos un modelo a seguir y un modo de actuar en todo momento significativos de tal manera que por muy agobiados que estemos no debemos dejarnos llevar por fáciles pretextos para evadirnos de la oración necesitamos orar necesitamos adentrarnos en el diálogo íntimo personal y comunitario con Dios la contemplación para llevar luego todo a la acción evangélica los apóstoles no comprendían aún a Jesús cómo no aprovechar la euforia de aquella gente que se arracimaba en torno a la casa de Simón fueron a su encuentro pero Jesús no se deja llevar fácilmente de ese entusiasmo fácil y popular su respuesta fue singular vámonos a otra parte a predicar allí también que para eso he venido he ahí resumida la misión de Jesús Cristo ha venido para anunciar a todos los hombres el mensaje de la salvación para dirigirse al mayor número posible de gentes para ir de pueblo en pueblo predicando y anunciando la buena nueva Cristo ha venido a buscar lo que estaba perdido Lucas 19 10 a llamar a los pecadores Marcos 2 17 a dar su vida en rescate por muchos Marcos 10 45 este universalismo del mensaje de Jesús no puede ser olvidado por la comunidad de creyentes ya que si Cristo ha venido para predicar el evangelio a todos los pueblos y a todas las gentes también la iglesia debe esforzarse en seguir sus pasos y llevar la buena nueva hasta los confines de la tierra sin tener miedo a las dificultades que puedan sobrevenir por la predicación de la palabra así se lo dirá Jesús a todos los que le seguían antes de subir a los cielos vayan por todo el mundo Marcos 16 15 el verdadero apóstol es aquel que trata de hacerse todo para todos para ganarlos a todos para Cristo el verdadero apóstol deberá encarnarse en la realidad de la vida de cada día haciéndose débil con los débiles pobre con los pobres humilde con los humildes ha de interpelar y cuestionar a los de conciencia dormida para que despierten de su letargo la predicación del evangelio debe constituir un imperativo para todo cristiano que consciente del compromiso contraído en su bautismo deberá repetir con San Pablo el hecho de predicar no es para mí motivo de soberbia no tengo más remedio y hay de mí si no anuncio el evangelio primera de Corintios 9 16 el evangelio cura las miserias por eso en este evangelio que hemos escuchado es la continuación de lo que se había iniciado el domingo pasado con la actuación de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún y lo que quiere ponerse de manifiesto es que aquella enseñanza liberadora que se hizo en el ámbito del lugar sagrado y en el día del sábado no puede quedar petrificado allí en la vida de cada día enfermedad muerte opresión como ha entonado desesperadamente Job nos acechan continuamente pero Jesús ha venido para traer el evangelio liberador con su actitud desafiante que se relata aquí como un ciclo de actuaciones de su vida está poniendo en su sitio lo que debe ser el mensaje liberador de las buenas noticias la enfermedad no es consecuencia del pecado lo más santo y sagrado no está cegado para nadie Dios mismo busca a todas estas personas para llevarlas llevarles esperanza eso es lo que significa esta jornada jornada teológica por otra parte de Jesús en Cafarnaum la enseñanza con autoridad exousia de la que se habla en la escena de la sinagoga ha salido pues de lo sagrado ha salido de lo sagrado y llega a la vida de cada día lo sagrado lo religioso lo espiritual tiene que ser humano a Jesús con fama de taumaturgo le llevan todos los enfermos ya se sabe lo que es la gente para estas cosas y más en aquella sociedad y con aquella mentalidad pero no se trata solamente de la pura milagrería sino de la pasión por ser feliz que todos llevamos en nuestro corazón el deseo de felicidad Jesús rompe todas las normas entra en las casas toca a los enfermos aunque sean mujeres sale a las puertas de la ciudad la fuerza irresistible así lo ve Marcos Evangelio ya no lo pueden manejar las autoridades a su antojo las sanaciones de Jesús se explican en las coordenadas de aquella mentalidad popular Jesús enseña que hay que enseñar a los enfermos hoy lo hace la medicina y una sanación milagrosa no tiene por qué ser más importante que lo que Dios quiere que se haga por el conocimiento de la naturaleza pero Dios pide a todos los curados y liberados de sus males una fe y una esperanza que es la fuerza del evangelio el evangelista Marcos sabe que Jesús tenía que buscar una fuerza poderosa en la oración y en la intimidad con Dios para decir y hacer lo que hizo en aquella jornada ir a las casas a los lugares públicos como la puerta de la ciudad para liberar a los hombres de sus males ese y no otro es el proyecto de Dios y aunque Jesús aparezca aquí como un taumaturco o algunos lo confundan con un milagrero que busca su fama sus mismos discípulos así lo entendieron al principio Jesús sabe retirarse para buscar en Dios la fuerza que le impulsa a llevar el evangelio por todos los pueblos y aldeas de Galilea en definitiva el evangelio está frente a las miserias de la vida se ha hecho notar con razón que Jesús viene de parte de Dios como solidario con nuestras miserias pero además en una lectura más en profundidad se nos muestra Jesús luchando contra un sistema de vida y de ideas los enfermos los pobres los marginados nos evangelizan a ellos se acerca Jesús y con ellos nos llega a nosotros el evangelio mis hermanos y noticia veritatis proficere pax et bonum buena domenica chen y m ¡Suscríbete!